Bienvenidos a una nueva emisión de Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Hoy vamos a conversar el tema de los tanques de pensamiento económico. Vamos a conocer qué es un tanque de pensamiento económico, para qué sirve y en particular vamos a conversar sobre la misión y alcance de CEDICE, una organización venezolana ocupada de la divulgación del conocimiento económico. Para ello estamos aquí con su directora, la doctora Rocío Guijarro, quien es licenciada en filosofía con diversas maestrías, entre ellas una en desarrollo organizacional y otra en gerencia general. Bienvenida Rocío a nuestro programa. Gracias, muy amable y bueno me encanta estar aquí en este programa que precisamente como su nombre lo indica pues es para que la gente tenga más conocimiento acerca de cómo funciona la gerencia en Venezuela y las tendencias que hay en ella en el mundo entero. Y bien interesante que nos hayas invitado porque como tú decías, que es un tanque de pensamiento. A lo mejor la gente dice cuando oye esa palabra en inglés, think tank, ¿qué será eso? Y bueno, simplemente yo lo traduzco como un centro de estudio que genera y provee conocimiento a partir de las diferentes actividades que desarrolla en su ámbito y eso es lo que hace, se dice, se dice, se creó precisamente el año que viene vamos a cumplir 30 años. Así que es una organización que ha logrado permanecer en el país divulgando, promoviendo, educando y generando conocimiento acerca de una línea clara de pensamiento que lleva adelante, se dice, que es todo lo que tiene que ver con la libertad económica, la libre iniciativa, potenciar la libre empresa como generadora de riqueza y bienestar para que los países sean prósperos. ¿Cómo se dice se organiza para cumplir esos fines? Bueno, primero nos organizamos con una junta directiva, una asamblea que es la que nos obliga como organización y todas las organizaciones, como se dice, de la sociedad civil, centros de estudios, llámese académicos, etc. Tenemos una asamblea anual, una junta directiva y horizontalmente la gerencia funciona a partir de programas. En las empresas pueden llamarse unidades de negocio, nosotros le llamamos programas y cada programa en nuestra institución va dirigido a un área específica, pero siempre con la misión que tenemos de promover, divulgar, educar en los principios que sustentan la iniciativa privada, la libre empresa y todo fundamentado a la doctrina del liberalismo, pues porque creemos que ese es el camino para lograr una mejor sociedad. Entonces se dice que tienen una diversidad de programas para generar ese conocimiento que dentro de la gerencia es un permanente, una acción permanente de mejoramiento continuo. Y entonces tenemos un programa de formación para jóvenes y niños, tenemos un observatorio económico legislativo, tenemos un programa de publicaciones, que aquí después te enseño algunas que te traje, tenemos un programa, una biblioteca bastante actualizada con todos los temas, no solamente económicos, sino los temas de actualidad que necesita un investigador para lograr resolver su investigación o sus tesis, etc. Tenemos una librería también muy pequeña, aquí mismo en el edificio de la Cámara de Comercio de Caracas, también muy especializada en estos temas en los que estamos hablando. Tenemos un área también gerencial, tanto en la biblioteca como en la librería. Tenemos nuestra área de ética y ciudadanía corporativa que tiene que ver con todos los temas de lo que ahora se habla de la función social de la empresa, la responsabilidad social empresarial, siempre enfocándolo desde la perspectiva del comportamiento ético del ciudadano. Y bueno, a partir de allí tenemos también un programa permanente de formación para comunicadores en el área económica, sobre todo para fortalecer las herramientas que ya como periodistas en la fuente económica tienen, y foros, seminarios, aliados internacionales que nos permiten también fortalecer esa área de divulgación, de formación y de generación de conocimiento. Realmente es un tanque de pensamiento que abarca, rodea completamente el tema económico. Y se me olvida decirte, tenemos un comité académico que es el que nos apoya en desarrollar toda esta labor, y también un grupo que hemos llamado Se Dice Joven, donde hacemos todas las actividades con los jóvenes en las universidades y ya los jóvenes profesionales. Y cómo logran la participación de los expertos y especialistas, porque han nombrado programas que van desde la formación académica de niños hasta el nivel profesional. ¿Con qué especialistas cuentas se dice para lograr esto? Sí, mira, tenemos principalmente economistas que hemos logrado captar a partir de visitas a las universidades y dando clases a través de nuestros académicos en las universidades que se captan aquellos talentos que sabemos que pueden colaborar con nosotros y contribuir a que este programa se disemine. Pero también tenemos sociólogos, nuestro coordinador académico es el profesor Terino Márquez, abogados, hay un grupo de abogados jóvenes bastante interesantes, que también son profesores universitarios, profesionales y colaboran con nosotros en las investigaciones, hacen papers, documentos, publicaciones. Entonces, bueno, tenemos una diversidad de expertos en todos los temas que además comparten, por supuesto, la misión de CEDICE, que no es otra de la que ya te he comentado, de promover las ideas de libertad. También has mencionado que elaboran publicaciones periódicas. Sí. Vamos a tocar ese tema luego de la siguiente pausa. ¡Gracias! 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 Estamos de regreso en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Hoy estamos tocando el tema de los tanques de pensamiento para el desarrollo de ideas y conocimientos en el mundo económico. Estamos conversando con la directora de CEDICE, la doctora Rocío Guijarro. Nos quedamos en el tema de las publicaciones y las comunicaciones que CEDICE realiza para difundir estas ideas del buen uso del conocimiento económico para la productividad y el progreso nacional. Así es. Bueno, sí, nosotros tenemos una serie de colecciones, le hemos llamado, ¿no? Este, la más conocida es la de las monografías CEDICE, que aquí te traje una muestra que quiero obsequiártela, este, porque son unas publicaciones cortas, muy sencillas, sobre los temas que CEDICE divulga, por ejemplo, esta de los principios del liberalismo, que muy sencillamente iba explicando qué es el liberalismo, cómo funciona, qué es la empresa de su responsabilidad social, producto también del trabajo que hacemos en nuestro centro Este tema es muy interesante. Y esto, las virtudes de la libre empresa. Fíjate qué interesante es, porque este don Ricardo Soluaga, que en paz descanse, falleció hace unos tres años, miembro fundador de nuestra institución. Su padre fue el fundador de la electricidad de Caracas, cuando la electricidad de Caracas fue una gran empresa privada que funcionaba perfectamente. Y don Ricardo, pues, escribió esta, esto fue un discurso que él dio ante jóvenes, bueno, en los años 60 aproximadamente. Y yo la leí y me pareció tan vigente que dije, don Ricardo, yo quisiera reeditar esta conferencia que usted dio, porque de verdad que los temas parece que no hubieran pasado los años, ¿no? Son los mismos que actualmente se debaten, pues, la importancia de una sociedad abierta, la importancia de las libertades como eje fundamental de la vida de un ciudadano. Una sociedad, la acción humana como factor fundamental para que seas un ciudadano responsable de lo que tú escojas en una sociedad. Entonces, bueno, la editamos y ha sido una de las más conocidas porque la repartimos en los grupos de jóvenes, en los eventos, en nuestros talleres, etcétera, para que la gente comprenda lo que es la ley. Y fíjate la vigencia que tiene, ¿no? Sí, de hecho, estoy viendo aquí, ¿no? El Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, se dice, editó esto una conferencia, una Convención Nacional de Empresas Juveniles que ocurrió en 1972. Exactamente, en los 70, fíjate, yo pensé que era así. Entonces, claro, la idea de un centro de divulgación, como se dice, un tanque de pensamiento, es la de transmitir, digamos, precisamente las ventajas del pensamiento económico. Ahora, ¿por qué se dice, realiza esta divulgación y por qué el libre mercado, la libre empresa, constituye una fortaleza para los países? Sí, nosotros, además, como fundamento de nuestra organización y creación de la misma, fue precisamente porque es en el libre mercado donde el ser humano se desarrolla y logra que su creatividad y su innovación sean parte de lo que se necesita para satisfacer las necesidades de los individuos en una sociedad. El libre mercado te permite que haya empresas productivas, pero con libertad para desarrollar esa creatividad, esa innovación, de generar bienes y servicios que satisfagan las necesidades de los ciudadanos. El libre comercio tiene que ver, el libre mercado tiene que ver con el libre comercio, aquello que te permite intercambiar con otros países, con otras organizaciones, con tus colegas, actividades, bienes, servicios y productos, porque no todos podemos hacer una empresa, no puede hacer todo, ¿verdad? Una empresa hace un producto, pero otra empresa hace otra cosa que complementa, o no, ese producto, pero que satisface las necesidades. El tema de la especialidad y de la productividad, si alguien se especializa, pues es económicamente más productivo, que él haga esa actividad. Por eso la importancia del libre comercio, porque si un país amigo hace un producto mejor que yo, ¿para qué yo voy a hacerlo si me cuesta más? Entonces el libre comercio y los tratados de libre comercio, que ahorita están en un momento muy interesante en otros países, en América Latina también o sobre todo, vienen a beneficiar las necesidades que tenemos los ciudadanos. El libre mercado te permite además, con un marco jurídico acorde a ello, que tú puedas ser más productivo, puedas ser mejor profesional, que tengas mucho más capacidades para hacerlo y que la sociedad se beneficie de ello, porque es un marco de libertades y ahí está la libertad económica para competir, para ejercer un marco jurídico acorde, tiene que ver con una moneda fuerte, tiene que ver con una sociedad que promueva, la competitividad y la competencia. Y se genera un ambiente donde se transmite el bienestar. El bienestar y además, que es lo más importante, que a través del libre mercado y la libre empresa, lo que se procura es la reducción y la eliminación de la pobreza, porque todos vamos a tener oportunidades de desarrollarnos y de crecer. Fíjate que ahorita en América Latina, que era de los continentes más pobres, el ascenso que hay de las clases medias, de las clases profesionales, porque ha habido una apertura en estos países para que, bueno, la gente que menos recursos tiene pueda apoyar en lo que pueda a sus hijos para que sus hijos estudien, sean profesionales, etcétera. Entonces ha habido un ascenso bastante importante donde hay muchos emprendedores poniendo su capital y arriesgando para que haya más empresas y para que esto logre prosperidad en las naciones. También es un ejemplo digno de resaltar el tema de la responsabilidad social, que también es un tema de alta preocupación en el pensamiento y en las búsquedas intelectuales de Cedice. Vamos a conversar sobre responsabilidad social luego de la siguiente pausa. Continuamos en Gerencia para Todos, hoy hablando del tema de tanques de pensamiento económico, específicamente el caso de Cedice, una organización venezolana que se encarga de divulgar los valores de la economía. Estamos con su directora, la doctora Rocío Guijarro. Y quedamos en el tema de la responsabilidad de las empresas, de hecho, pues se dice pública, la empresa y su responsabilidad social, ensayos de Enrique García, hay de Cisneros de Salas y está también un ensayo tuyo, Rocío Guijarro. Como te comentaba antes, nosotros tenemos dentro de nuestras áreas de programas el Centro de Ética y Ciudadanía Corporativa. Y desde allí, pues tratamos también de generar conocimiento en lo que tiene que ver con la función social de la empresa y la ética y la transparencia en el funcionamiento de la empresa. Por cierto, en ese tema nos ayuda mucho el profesor Emeterio Gómez, que además escribió un libro sobre la responsabilidad moral de la empresa y, bueno, quien es uno de los que más ha puesto en la agenda pública todo lo que es el tema del capitalismo solidario, el capitalismo humano, ¿no? Entonces, dentro de ese ámbito, y por cierto, te quería comentar que en este momento, en esta semana, hemos tenido la presencia de una profesora experta en el tema de responsabilidad social empresarial y hemos dado algunos talleres en universidades, en Valencia, con organizaciones empresariales y hoy está dando una charla en Conce Comercio, pues, que es uno de los sectores que tienen que entender bien cómo funciona la empresa, cuál es su función social, porque es el que está más directamente con el consumidor, en contacto con el consumidor. Entonces, el sector comercio es uno de los que más trabaja este tema también de la responsabilidad social empresarial. A mí me gusta hablar de, como decía Lorenzo Mendoza, de compromiso social, pero lo fundamental es la función social de la empresa. La primera responsabilidad social que tiene una empresa es existir como empresa, porque si no hubiera empresa, no podíamos estar hablando de responsabilidad social, ¿no? Y ya de por sí, la empresa cumple una función importante para la sociedad. Primero, eso que estamos hablando de que el accionista, el capitalista pone un capital y arriesga para que esa empresa funcione. Llámese la empresa que sea, del sector que sea, alimentos, industria, etc., ¿no? Y ya eso de por sí tiene una responsabilidad con la sociedad, ¿no? Aparte de eso, pues, siempre trata de que sus trabajadores estén satisfechos con buenos beneficios, de que sus accionistas también perciban el beneficio que la empresa es eficiente, bien gerenciada, bien manejada, está produciendo para poder seguir arriesgando. Entonces, todo este tipo de cosas que la empresa, como esa partícula ahí dentro de un conglomerado de la sociedad, funciona todo eso, es un comportamiento responsable. Porque no hay libertad sin responsabilidad. Porque todo aquello que tú haces libremente tiene un costo y tiene un beneficio. Entonces, tienes que hacerlo con mucha responsabilidad. Entonces, para mí, la función principal de la empresa y la responsabilidad social más importante es existir. Aparte de ello, la empresa siempre está haciendo cosas en beneficio de la sociedad, trabajando en función de las comunidades que están alrededor de ella. Satisfacer necesidades. De los ciudadanos y de la sociedad. Entonces, empresas, como conoces, porque estás en el ámbito de la gerencia, en las comunidades que están aledañas a la empresa, siempre están trabajando con la empresa para que esa comunidad mejore. Además, las empresas y los empresarios apoyan también muchas organizaciones de la sociedad civil que tienen en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de desarrollo comunitario, etc. Están todas trabajando. Yo creo que el empresario venezolano es una persona muy responsable. La empresa venezolana tiene un comportamiento muy responsable y muy ético. De hecho, actualmente las empresas mundialmente y en Venezuela compiten en ese tema también. Es decir, tratan de ser los más competitivos en el tema de responsabilidad social, en el aporte que hacen a las comunidades. Y realmente nos parece que es una competencia sana que al final beneficia a los consumidores y ciudadanos. Así es. ¿Y qué queremos los consumidores de esa empresa? Bueno, que si yo voy a comprar algo, que sea algo, ese producto, esa botellita de agua, oye, no se rompa cuando yo la esté tomando, que el agua sea de calidad, que cumpla con todos los requisitos. Eso es lo que yo considero también que debe ser una responsabilidad de la empresa. Ahora bien, ¿qué logros puede exhibir, se dice, a lo largo de su trayectoria histórica, que consideren de importancia vital para nuestro país? ¿Qué logros ha permitido que se dice siga presente y siga vigente? Sí, yo creo que uno de los logros es que la gente nos reconoce como una organización que dentro del plano doctrinario ha logrado un impacto en sectores de la sociedad civil. Yo creo que en el ámbito estudiantil, en el ámbito también empresarial, en el ámbito de pequeñas y medianas empresas. Yo creo que ya hay una masa crítica que comparte, que es a partir del libre mercado, de la libertad económica, como los países crecen y se desarrollan, y yo creo que eso es un impacto para nosotros. También nos satisface mucho que a nivel internacional también se dice, es reconocido como un centro de estudio que ha influido en muchos sectores. Sí, está dentro del ranking de tanques de pensamiento mundial. Sí, hay un ranking que hace la Universidad de Pensilvania, ya estamos como el número dos en América Latina de esta línea de pensamiento, no muy de libre mercado, porque este ranking estudia todo tipo de centros de pensamiento. No sabes que hay centros de estudios y de pensamiento en universidades, en los ámbitos académicos, en la... Todo lo que genere conocimiento, pues, entra dentro de esto que se llama tanque de pensamiento. Es posible también que las personas interesadas que nos están viendo, estudiantes, gerentes, emprendedores, se acerquen a CEDICE para compartir información, para buscar información, para aliarse a las actividades que realiza CEDICE. Totalmente, porque si algo que tenemos en CEDICE es que somos abiertos y plurales, así que pueden venir a nuestra sede que está en el edificio de la Cámara de Comercio de Caracas y la biblioteca es abierta a todo público. La librería además tiene descuentos especiales para estudiantes, para profesores, para gente interesada en los temas. Y quería comentarte también algo dentro de esta cosa de la gerencia y la competitividad, que yo me he enfocado mucho en el manejo de este tipo de organizaciones y de cómo una buena gerencia pueda ser más efectiva y más eficiente en lo que tú haces en este ámbito. Y en ese sentido somos muy competitivos y tratamos de que toda la social media, las redes sociales sean una herramienta fundamental en nuestra labor. Fíjate que estamos de número uno de los Twitter más seguidos de institutos como nosotros en América Latina. En el Facebook también tenemos muchos seguidores, nuestra página web es muy visitada. Todo lo que hacemos lo transmitimos vía streaming, en vivo, o sea, hacemos webinarios. Estamos en el ámbito de lo que es además lo que le llega a los jóvenes, ¿no? Porque esas son las tendencias de la gerencia últimamente, ¿no? Incorporar todo este tipo de mecanismos, las redes, los aliados, tanto nacionales como internacionales, porque estas herramientas son las que te acercan a los individuos y a los países. Así que para nosotros es fundamental estar al día con todo eso. Entonces, bueno, toda la gente que quiera participar, nuestro Twitter es arroba sedice, la página web es sedice.org.be y bueno, nuestras oficinas están aquí en la Cámara de Comercio de Caracas, en la avenida T2 de los CAU. Bueno, muchísimas gracias, doctora Rocío Guijarro, por esta información que vamos a compartir con nuestros televidentes. Entonces, herencia para todos está a la orden de, se dice, para transmitir este tipo de pensamiento, donde ratificamos precisamente que la gerencia es para todos. Así es, la gerencia es para todos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. No, encantada. Muchas gracias a ti. Y ustedes, amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. La gerencia es para todos. La gerencia es para todos.